Muchas gracias señor presidente, apoyo total para la proposición del compañero Santiago Valencia y también quiero decir, no nos crean tan ingenuos, la joya de la corona de la FARA en los acuerdos de La Habana es el poder político, esa es la joya de la corona, de esas 16 cámaras jamás serán para las víctimas, jamás tenemos 8 millones de víctimas del enfrentamiento armado, en su mayoría negros, indígenas, campesinos y ninguno de ellos será congresista, lo aseguro, el cuenta que las víctimas son el centro de los acuerdos es mentira es una falsedad, las 16 curules de cámara es un privilegio reservado para los camaradas de las élites de la FARA mire estas comparaciones, negros, son más de 15 millones de habitantes del país y tenemos solamente 2 circunstancias especiales y en democracia, indígenas casi 2 millones en el territorio colombiano, 3 y en democracia, 3 circunstancias especiales la FARA, 14 mil integrantes, no llevan ni un año como partido político, no han pasado por la justicia y el 11 de marzo del 2018 obtendrán 26 curules en el Congreso, 5 senadores y 21 representantes que concesión y que premio tan grande esta decisión es una apología a la violencia y le envía un mensaje directo a las víctimas negros, indígenas y campesinos del país que para ser reconocido y beneficiado hay que ser violento ese es el mensaje que le envía este tipo de proyectos a las víctimas de antemano como partido a anuncio de voto negativo muchas gracias presidente